Como parte de los esfuerzos que realiza para superar las situaciones de salud en las que se ha visto involucrado, el cantante Manny Manuel continúa acogiendo las recomendaciones de sus familiares junto a los expertos en la materia, por lo que actualmente se encuentra hospitalizado en Puerto Rico en un centro de ayuda para estas condiciones. Luego de los procesos regulares realizados a los pacientes recluidos en esa institución, el artista pasará a recibir tratamiento más especializado en Estados Unidos, donde se espera permanezca varias semanas y pueda estar de regreso para cumplir con varios compromisos profesionales en la Isla del Encanto, los que se estarán anunciando próximamente. Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad, brindándonos, aquí entre nos, un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana, tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas, a cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento, en vivo, como debe ser. Los sábados pasamos revista a los acontecimientos de América con un análisis completo, donde nuestros seguidores quedan informados de todo lo que ha pasado en la semana y lo hacemos en 60 minutos en vivo en las principales plataformas de Internet. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos, en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección. Y para estar más cerca de ustedes, las cinco de hoy son noticias del día que impactan en las redacciones de los medios más importantes del mundo para que esté al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten. Todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz. Emitimos desde Nueva York, capital del mundo. Recuerde todo el mundo. ¡Muchas gracias a todos! Gracias a todos. La última amiga que usted quiere decir a todos los que se ha gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora si te ha gustado! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.